Educación física, misiones culturales y educación especial están a punto de desaparecer de las escuelas tras el abandono de las autoridades educativas, informó Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Me refiero a educación física, por ejemplo, a misiones culturales, al propio nivel de educación especial, en donde aquí ha avanzado la autoridad en cuanto a no reponer las claves de los que se jubilan, de los que no pueden, de lo que nosotros llamamos incidencias. Y entonces nos está metiendo en una situación muy difícil de asimilar, porque en el caso particular de la educación física desaparecieron ya las claves de él, que es prácticamente clave de la educación física. Ahora quieren normar todo con nuevas reglas de operación para que todos los maestros tengan, en el caso de maestros que pertenecen a primarias, maestros de educación física tengan su DPR. Ante la preocupación de la desaparición de niveles educativos, se busca el compromiso de autoridad y sindicato para buscar alternativas y preservarlas. Sin embargo, no se tiene la importancia requerida por parte de las autoridades. Lo que es misiones culturales, que es lo primero que mencioné, prácticamente ya lo tienen desaparecido. A pesar de que hubo un compromiso de la autoridad que se hiciera un proyecto, en que juntos, sindicato y autoridad pudiéramos dar una alternativa, fue simplemente compromiso de palabra nada más, porque hemos estado pendientes porque se instala esa comisión y nunca se instala. Entonces, sí nos preocupa, porque hay un sustento de por qué deben existir misiones culturales. Sin embargo, no le ponen una importancia requerida a ellos como autoridades. Lo mismo sucede con la educación física. Aquí yo explicaba que los maestros, antes de que aplicaran todas estas medidas arbitrarias de la nueva manera de reforma educativa, estaban con sus claves de la maestra. O sea, por eso lo dice el DED, porque son de educación física, así que quiere decir. Sin embargo, en este ciclo lectivo, que ya fuimos a la mesa, para darle tratamiento a la revisión de los términos de convocatoria, nos vamos encontrando con que ya desaparecieron. Con el argumento que en todo el país ya desaparecieron, es un nuevo formulario que dicta los ICA. Para Alerta Chiapas, Efren Saldaña.